¿Se puede saber qué pasa? Estoy considerando una operación de 200.000 acciones. Quiero saber si intervenimos en ella. Más vale que sea así, o el que intervenga voy a ser yo. Llámame dentro de dos minutos. Lo siento, Jeff, pero tus bonos basura a 40 pase. A 50 es un insulto. Sus analistas no distinguen una acción preferente de un detergente. Espera hasta que bajen y luego les presionamos y cerramos el trato. Luego te llamo. Así que estés. Lleva llamándome 59 días. Quiere ser un gran inversor. El diccionario debía publicar su foto para definir la persistencia, ¿sí? Oye, Jerry, estoy buscando un control minoritario, un 30 o un 35%. Suficiente para bloquear cualquier plan de fusión y descubrir si... Si la contabilidad está amañada. Si es tan bueno como dice esto, estaremos en ventaja. ¿A comer? ¿Qué dices? La comida para los débiles. Bien, Billy, luego te llamo. ¿Cómo estás, señor Gecko? Soy Woodfox. Muy bien, mucho gusto. Espero que seas inteligente. ¿De dónde los has sacado? Tengo un contacto en el aeropuerto. ¿Qué se te ofrece, muchacho? Puedes empezar cuando quieras. Tengo que cuidar mi tensión, así que di lo que quieras, pero no me sobresaltes. No, no, señor. En 45 segundos el microprocesador computa la presión sistólica y diastólica. Es un lector LSD que no falla. Más práctico que ir al médico. Solo quería decirle, señor Gecko, que he leído muchas cosas de usted en las revistas financieras y le considero un verdadero genio. Siempre he soñado con una sola cosa, hacer negocios con un hombre como usted. ¿En qué compañía trabajas? En Jackson Steinem. Ah, no va mal. Buena sección de obligaciones. ¿Están financiando la inversión, Jensen? Sí, sí, y algunas otras operaciones muy interesantes. ¿Una empresa de cosméticos, por casualidad? ¿Tú quién eres, el cuarto reserva, el último en saberlo? No puedo decírselo, señor Gecko. Bueno, ¿qué me ofreces, chico? ¿A qué has venido? Una gran posibilidad. Industrias Whitewood Young, beneficios explosivos, descuento del 30% sobre el neto, gran cash flow, un par de accionistas con el 5%. Un chicharro. Buena administración. Un chicharro. ¿Qué más tienes, además de un contacto en el aeropuerto? El señor Stevenson, de San Francisco. ¿Ha respondido a la oferta? Está a una conferencia de economía. ¿Qué? Está en Chicago. ¿Qué rayos hace Cromwell dando conferencias por ahí? Pierde 60 millones al trimestre. Dará clases de cómo perder dinero. Dios santo, si ese hombre tuviera una funeraria, nadie se moriría. Ese tiene el encefalograma plano. Muy bien, gordon. Bien, de acuerdo. Se acabó la Navidad. Y el negocio es el negocio. Sigue comprando. Déjala en minoría. Oli, quiero que sude sangre por todos los poros del cuerpo. Y sangrará, gordon. La cosa está hecha. No lo parece, ¿eh? Este es el mejor broker del mercado. Susan. ¿Sí? Tráigame el buyout de Teller Papers. Tráigalo aquí, por favor. Enseguida. Señor Gecko, su esposa. ¿Qué más? ¿Qué más tienes? Tira, Fly. A los analistas no les gusta. A mí sí. El valor de las filiales es dos veces el precio del mercado. El asunto se financia solo. Vende dos acciones y se queda con el núcleo. No está mal para empezar, pero es otro perro con el mismo collar. Venga, hombre, dime algo que no sepa. Es mi cumpleaños. Sorpréndeme. Bluster. ¿Qué? La aerolínea es Bluster. Eso me suena. ¿Y qué? Un chollo seguro. 80 reactores tamaño medio, 300 pilotos, vuelos a Florida, Canadá, al noreste, al Caribe, rutas a grandes ciudades. No quiero aerolíneas. Su sindicato es un hueso. El año pasado tuvieron un accidente y ahora acaban de ganar el pleito. No lo sabe nadie todavía. ¿Y cómo lo sabes tú? Lo sé. La sentencia hará posible más aviones y más rutas. Tiene pocas acciones en venta. Le aconsejaría que las comprara. Sería como un 5%. Tengo 250.000 acciones a 18 y cuarto de Janssen. Creo que puedo llegar a 18 y medio con las pensiones de California. Son casi medio millón de acciones en el saco. ¿Eh? Terminator. A por ellos, Olly. Seguro que se nos unen los hermanos Bisher. Y estoy trabajándome a los Silverberg. Dales fuerte, muchacho. Mételos en el triturador de basura. Interesante. ¿Tienes una tarjeta? Mi teléfono está por detrás. Woodfox, estudio 100 operaciones al día. Elijo una. Espero que me llame, señor. Gracias por los cigarros. Bueno, chicos, parece que hemos pasado del 5% en Teldar. Que los abogados presenten una OPA con formulario de la SEG. Lo compraremos todo, pero no pagamos más de...